Le dije en mi cuenta que para las veces a las mamis le iba a hacer su pelo y le iba a hacer sus uñas Pero se nos hizo un poquito tarde y ahorita a ver que le alcanzó a hacer Yo creo que si le voy a hacer su pelo para que se vaya bien vuelta a la iglesia Y luego las vamos a sacar a comer Pero antes de todo tengo que limpiar ahorita mi cajón Y nada más después de guardar todo porque ya está más o menos limpia mi mesita Y luego me quedan aquí, ay no la tengo que guardar antes que se me pierda Ok ahora si ya está todo listo para que venga y le haga su pelo Además que se nos hizo un poquito tarde y también le quiero hacer su maquillaje a mi mami Eso va a ver como terminamos de hacer Ahorita le voy a hacer a mi abuelita su pelo porque siempre que vamos a la iglesia se lo llevan como en una ¿Cómo se dice? Una pincita Ahorita me paré temprano y me va a dar tiempo enchinársela Y pues ya su pelo bien bonito y se lo acaba de pintar Solo va a lucir ahorita el día de las malas ¿No? Sí ¿Es tu memoria favorita que tienes con, o que tenías con tu mamá? Uy pues ella como siempre traba Trabajó y Pero sí, sí me dedicaba tiempo a mi mami A pesar de que trabajaba así de Ya hizo 34 años que falleció Pero aún la llevo en mi corazón ¿Y cuál es tu memoria favorita que tienes con mi mami? Uy no, pues fue la primera, imagínate Sí Sí, muy bonitos recuerdos con tu mamá Sí, pues mi primera Ay no, pues contigo imagínate Cuando te llevaba cargando al kinder para que no te cansaran Porque si estaba retirado de la casa al kinder Sí Te cargaba yo para que no te cansaras Eso no me acuerdo No, sí Me acuerdo la vez que fuimos yo y mi mami a visitarlos Y no sé qué sabes eso mi mami Pero dice, íbamos al mercado Nos llevamos en un bar, caminamos como 10 cuadros Sí Y luego ya por fin íbamos al mercado Te acuerdas cuando andabas conmigo trabajando Caminabas un montón Oh, eso sí Sí Y luego parábamos y me compré más una nieve Eso sí me acuerdo Sí Y le sacaron cuantos chiquitos Sí Aquí se termina A ver A ver Que huele a que lo huele Pe huele a que lo huele a la ley